¿Cómo va la situación de rescatar a Julio? Julio es un obrero que ha sido soterrado, hemos estado transmitiendo más de media hora, creíamos que en esa media hora se iba a poder sacar a la persona y ya podemos observar estas imágenes importantes de nuestros compañeros en exclusiva. Ya podemos ver a Julio, ha sido un poco difícil poder tener la imagen de él, pero ya desde luego está un poco más libre. Porque los ingenieros, bomberos, pues están haciendo lo que se requiere, lo que se requiere para poder sacarlo desde luego y que no sufra más problemas del que ya tiene. Un minuto con usted, Tony Quintero, y luego voy a una pausa comercial. Tony. Muchísimas gracias, abogado Paulo Gerardo Matamora, muchísimas gracias. En este momento pues ya están sacando piedras más o menos de grueso, pesadas, piedras pesadas. Ya se han liberado un poco más a este obrero, pero continúan trabajando con el taladro para poder rescatarlo. Creo que es cuestión de minutos el poder rescatarlo, abogado Paulo Gerardo Matamora, en este trabajo monumental del cuerpo de bomberos. Pasamos al estudio principal con este abogado, en breve estaremos haciendo contacto desde el vuelo barco igual con los amigos de HFH de la edición digital.